Resolución de ecuaciones de segundo grado, atención, sacando factor común, sí, sí, sacando factor común, aquí ahora mismo en este canal en Matemáticas con Juan. La técnica de sacar factor común es muy conveniente e importante y, por ejemplo, una de sus múltiples aplicaciones es la siguiente. Resolver ecuaciones de segundo grado que son incompletas mixtas. Por ejemplo, bueno, ecuación incompleta mixta, este vídeo, este vídeo, yo aquí sigo con mi tema. Tengo, por ejemplo, esta ecuación de segundo grado mixta, incompleta mixta, x al cuadrado menos, por ejemplo, menos 15x igual a 0. Bueno, pues puedo sacar factor común, voy a sacar factor común a la x, tengo aquí x, aquí tengo x, saco factor común a la x. Sacando factor común a la x, este miembro se puede escribir así, x por x menos 15 y esto igual a 0. Pues muy bien, chicos y chicas, lo que acabo de escribir es completamente equivalente a lo siguiente. Pues a x igual a 0 y x menos 15 igual a 0. Lo que quiero calcular es el valor de la x. Es una ecuación de segundo grado. Así que, puedo escribir ya que una solución va a ser, pues, x igual a 0. Si x es igual a 0, la ecuación se satisface. Y otra solución, despejando de aquí la x, pues va a ser igual a 15, 15 positivo. Resumiendo, cuando tenemos una ecuación de segundo grado incompleta mixta, mixta es cuando el valor de c es 0, en una ecuación de segundo grado, escrita de forma general, pues cuando tenemos este caso, ecuación de segundo grado incompleta mixta, podemos siempre sacar factor común a la x. Y de aquí construir un sistema del que vamos a obtener de forma inmediata las soluciones. Aquí están. Bueno, pues, esto es una de las múltiples aplicaciones de sacar factor común. Ya está, colorín colorado, la resolución de esta ecuación de segundo grado sacando factor común se ha terminado. Y yo me despido y te invito a ver más vídeos, más vídeos de Matemáticas con Juan. Venga, hasta pronto. Adiós, adiós. 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 Adiós.